La piñanona o costilla de Adán, frutas exóticas de la merced del potrero. Muy buenos días amigos, en esta ocasión vamos a hacer un vídeo un poco diferente. En esta ocasión vamos a hablar de una planta que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen. Es una planta muy común, la tenemos acá, aquí la conocemos como piñanona, en otros lugares la conocen como costilla de Adán por la forma de las hojas. Esta es una planta que suele crecer sobre las piedras y muchas veces en los troncos de los árboles. Llega a subir unos 15 e incluso 20 metros y ya estando arriba, va echando lentamente sus raíces hasta alcanzar el suelo, formando esos característicos paisajes que vemos en algunos lugares, sobre todo en los peñascos. Aquí podemos ver la curiosa forma que tienen las flores de esta planta. Aquí podemos ver una especie de capucha o capa protectora, esto que se ve así de color blanquecino. Y lo que alcanzamos a observar en el interior de esta flor es el fruto. Esta capa protectora va a terminar desprendiéndose, quedando el fruto al descubierto, como en este caso. Y aquí tenemos otro ejemplo más, donde podemos ver que la capa protectora ya se está desprendiendo. Vean. Aquí lo tenemos. Incluso nos puede servir como recipiente o para servir alguna bebida. En el caso de estos frutos que estamos viendo acá, aún están tiernos. Sobre todo este, en el que acabamos de quitarle la capa protectora. Pero por acá hay otros más. Estos frutos que estamos viendo acá ya están sazones. Y están buenos para cortar. Sobre todo este. Por acá podemos ver más flores. Como alcanzamos a ver, la cáscara de esta fruta está formada por una especie de figuras hexagonales. Estas que vemos acá. Las cuales van desprendiéndose conforme va madurando. Y por cierto, quiero agregar que esta fruta comienza a madurar por acá. La cáscara de esta parte, en la base, digamos, va avanzando hacia acá. Cuando comienza a madurar, estas pequeñas figuritas hexagonales se van desprendiendo. Comienzan a abrirse, pues, para dejar expuesta la parte comestible. Esta mata que vemos acá es una mata grande. De hecho, ya lleva muchos años. Y como les decía al principio, suele crecer sobre las piedras. La parte principal de esta mata está por acá, de este lado. Todo eso que vemos ahí. Y ha vivido aferrada sobre una especie de peñasco que está acá, en medio de nuestros cafetales. Por aquí podemos ver más flores. Y más frutos. De hecho, apenas están sazonando. Hay unos frutos que ya cayeron también, porque ya se pasaron de maduros. Aquí podemos ver más frutos que ya están sazones. De hecho, vamos a aprovechar la oportunidad para llevarnos unos cuantos. Y aquí podemos ver lo que les decía. Este fruto ya está madurando. Y estas piezas hexagonales, que son las de la base, están cayéndose ya. La vamos a cortar. Aquí la tenemos ya. Aquí lo tenemos. A este le falta un poco. En este caso, se desprendió casi sola, porque ya estaba más madura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aquí vemos que los frutos que trajimos del cerro hace dos días Ya están madurando Esto es lo que les decía Que la cascara, estas figuras hexagonales se van desprendiendo solas Esta parte que ya ha quedado descubierta, es la parte comestible Esta parte que vemos aún con cascara, no ha madurado aún Y lo vamos a dejar madurar otras 24 horas más Entonces ahora para poder comer esta parte Tenemos que quitarle lo que tiene acá encima Es una especie de aguate Así con un cuchillo lo vamos quitando Y lo tiramos Porque esta parte que le estamos quitando Es la que nos deja una mala sensación en la boca En la lengua si nos la comemos así como está Ahora sí ya está lista para comer Oειra Oειra aaaaaááááááááá O c e e ¡Suscríbete! 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 Esta es una fruta muy deliciosa, muy dulce por cierto. Pruébenla y ven que les va a encantar. La monstera deliciosa es una planta trepadora, más conocida por sus nombres comunes por ejemplo, piñanona, costilla de adán, filodendro, filodendron, esqueleto, arpón, hoja rota, monstera, seriman, mano de tigre, esqueleto de caballo, costilla de vaca. El nombre común, piñanona, alude a su sabor de piña y anona o guanábana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!